El cordillo vikingo, el cordillo vikingo, es una de las tres hermanitas de los retores de Chaco. Gracias, Mariano. Precioso, el caballo. Del lado de la gratera está viniendo también uno. Ahí está viniendo la presentación de los animales. Ahí está el toracil, la saina, y el cordillo va saliendo vikingo. Nadeo. El mangal también de posada. 200 metros. Caballo Issei, que tiene la caneta azul y amarillo. Más atrás, Tapatío. Corre 200. Por el lado acá del paseo. Levantando la cancha ahora Sicario. Contrillo, el cordillo nacional, Sicario. Secreto. Lleva la chalza. 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 Ahí vienen los tres. De remaso, tío. Pío, el primero. Paco, salimos para Pampa, Paco. ¿Para quién? Colorado, corre la hembra, 600 metros, que va atrás, peluche, la de 600 metros de machos. Buracones. Tucutucu, Chacarietre Ríos, corre la de 600 metros. Es el pese macho. Buracones. Este es el puñeco. Ahí está la gente. Estucutucu, Buracones. Chacarietre Ríos. Ahí está viniendo, por el medio de la pista, con el poncho blanco, Blue Corazón, el número uno de la chalza, y perde 400 metros, en tu labiosa regileta, Chaco. Las anticipadas tienen dos cualidades importantes. Más barato salen los dos días, y tienen el acceso en la chalza, en el 400 metros. Ahí está la gente. 14, lo llevo. Se va a Rivera y su amigo. Hay 14 mil pesos para ir a ver. Ahí está Garoto. Ahí va saliendo Garoto. Se sienta, vemos todo. Nada está, puede ver. El puñeco de CR, ahora es el ciber. Este es indio americano, que estuvo el mangaldo Posada. Ahí va saliendo indio americano. Ahí va saliendo. Gracias por ver el video